Yo 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 Muy bien F. La primera vez que aparece en mi video va a decir Siii, mi momento de brillar El loco WTF con ese skin ¿Cuál? Con la que comes ahorita Que tiene mi skin Está muy fechero Muy hd mas A Deserrido De T Se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor vete por debajo de agua No puedo usarle aca No lo puedo usar Vete por debajo de agua que es mejor Un agua es peligroso No voy a curarme primero a ver si no me dan Y ahora si Que ese que me Pero ya esta Ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Oh de verdad tengo un chaleco al 1 Fue con razón Vamonos, vamonos Loco ya solo dan el chaleco Puta madre hijo de tu madre Necesito todo lo que sea curas Y esta mira por 4 Vamonos Hay un culero por aca De cual que señalaste Muere botchito Ya esta un bot menos Ahora quedan los que juegan Un bot menos Tremenda forma de terminar como cuentan Bueno es un botchito pero bueno Está afrontando esas rocas Pero... Ya está WTF Es un muerde con muchas olas que le está llegando Es que se le está dando al pecho, al casco Ahí está No, este casco no Espérate, ah no, si está bien, está bien En vida llena ¡No! Está de puto No lo veo ¡Ay! Siempre lo... ¿O qué fue? Fuey, me robó todas las... Todas las que... Eh, tiene... Se llama más analgésico A ver, toma uno Ayuda No veo a nadie, ¿no? No creo que vengan por detrás, ¿no? ¿Tú qué crees? Este es puro laberinto Cualquiera puede ser Puedes hacer su parkour y llegar de uno Yo veo uno, yo veo uno, yo veo uno Acá... ¿Dónde está? Trece segundos para la zona Se fueron por allá Se fueron por allá, se fueron por allá Se fueron por allá Se están moviendo, se están moviendo No, por acá, por acá, por acá Ve Por acá se están moviendo, por acá, por acá Que nos detecten Fíjate, bro Se movieron a piedras, pero... Ya los vi, ya también en la pista Oh, ya me vio el otro, eh Ya fue La madre, ya le cae Falla los bales, vamos, vamos, vamos No, vamos Solo que por los FPS... Ahí están en la ventana No, 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 no Es cuando están por la ventana Están mirando en la ventana Ya los vi Y ahora sí Quedan seis con vida Hemos visto a dos, pero faltan otros dos Ah, joder Ya sabemos dónde están estos dos, pero... Puentes No... Bueno, va a tener que venir a un puente La casa... Tengo una granada de humo Un moloto Ok, se están agarrando ahí a madrazos No sabemos si... Ahí se van Yo tengo silenciado, pero no ¿Dónde están? Uno se fue por ahí, acaso se fue por ahí A ver, ahí se... Lo tumbaron Ahí están los dos, ahí están los teams Entonces, ¿dónde decimos? ¿Están en puente? La zona nos va a pegar Bien feo acá Mierda No creo que viviéramos acá en el puente por las... Por las... Por los... Por esta botella La rata De modo, tocó... Poner paredes... Ah, hay que tener la puente Espérate, esa piedra de ahí Cuidado Ya voy a luchar este mal Acá están, acá están, acá están, acá están, acá están, yo lo siento bien Cerro o están lejos Cerro o están lejos Espérate, espérate, espérate Está ahí, está ahí, está ahí Pues... Vamó Vamó Eran los dos últimos van a ver XD No, no vamos a tomar es el poma de favor Vamos, p, vamos GG Nivel máximo Uy, me sale a cada nivel máximo Me he alcanzado, no sé si es de...